Comenzar, dar el primer paso hacia la mesa y a pasar, no lo vas a lograr. Buenas tardes. Bueno, queremos presentarles ahora a alguien que van a ver ya mismo. Es una mujer soldado. Tiene 42 años. Se llama Francisco Javier, mide casi 2 metros, tiene barba y viste uniforme masculino, pero ella se siente mujer y ha conseguido un cambio de género. Como mujer, denuncia que no dejan utilizar las instalaciones de las chicas, por ejemplo, los vestuarios. Enseguida vamos a hablar con ella, contigo, Francisco Javier, y te planteamos todas las dudas que nos surgen. Francisco es militar y para ella quiere el mismo trato que para sus compañeros. Hemos dicho ella, sí, su aspecto físico y su barba son masculinos. Con ellos está muy a gusto y no quiere cambiar de género. Pero Francisco se siente mujer y legalmente lo es. Aquí le ven disfrutando de su gran afición, el cuidado de la piel. Hace ocho meses comenzó los trámites para su cambio legal. Tras mucho tiempo frustrada, esta vecina de Carmona vio entonces su oportunidad. Contaba con el apoyo de su hija y de sus compañeros de trabajo, o al menos eso creía ella. Tras comunicarlo en el cuartel, se ha sentido señalada y discriminada. ¿Cuál es el motivo? Francisco quiere poder cambiarse en el vestuario femenino. Sus superiores se lo niegan y le han convertido por ello en la comidilla de los compañeros. Una situación a la que nunca hubiera imaginado llegar en su lucha por poder ser quien se siente. Y se siente, insistimos, mujer, la soldado Francisco. Arantxa Pérez Ponce está con él. Cuéntanos por qué se siente discriminada Francisco. Bueno, a ver, discriminada, perdón. Se siente discriminada y además está, me decía hace unos momentos que estaba muy nerviosa. ¿Qué está ocurriendo? Tú tienes un DNI, además que me acabas de enseñar, donde se te reconoce que tu género... Es femenino. Y en tu puesto de trabajo, en el ejército, porque tú eres militar, no te reconocen como tal. Sí, bueno, me reconocen como tal, pero con muchas limitaciones. En el sentido de que son un cuarto de baño, tres personas cuando dicen que es por infraestructura. Si fuera por infraestructura, las personas que sobran en un sitio las meterían en ese sitio. No a mí, ¿no? Después, un cuarto de baño de cuadro de mando. En el sentido de que eso sería como una discriminación positiva hacia mí. Cosa que en un futuro podría dañarme. En el sentido de que hay otros empleos mayores al mío. Yo soy soldado. Y hay cabos y cabos primeros que podrían encajar mejor en esa habitación. Claro, porque realmente aquí el problema radica en que cuando a ti este documento nacional de identidad te reconoce como mujer, en el ejército te piden que no uses la zona donde se cambian el resto de soldados. Soldados femeninos. De tropa. De tropa. Te dicen incluso la posibilidad de que te cambies en uno, pero de ya más altos mandos, donde también hay mujeres. Sí, hay dos mujeres más, ¿vale? Y bueno, me hicieron, me hicimos como un papel, un, bueno, es que no sé cómo sería un... Y te daste además porque la orden que te daban era con tiempo. Te decían que podías usar eso. La cuestión es que yo tengo un tiempo para cambiarme, un tiempo a primera hora y a última hora, ya que expone explícitamente que para no cruzarme con las otras compañeras, que las otras compañeras son de rango mayor, una es oficial y otra es oficial. Y tú realmente lo que quieres es que se te reconozca como una soldado más y poder usar el mismo baño y el mismo lugar para cambiarte tu ropa que el resto de soldados, mujeres que participan contigo también en tu destino. Claro, lo más lógico sería meter a... O sea, si fuera por cuadro de mando, yo entiendo que sería lo normal para que no fuera una discriminación positiva, ¿no? Meter a un acabo un acabo primero, porque después eso me puede causar problemas a mí. No, es que eso es discriminación positiva, pero es que la discriminación positiva siempre trae algo negativo. Para ellos no, claro, pero para mí sí, que yo lo voy a vivir día a día. ¿Y después qué hago? Voy a estar todo el día dando parte de una persona, de una compañera, de otra cosa. ¿Para qué? El ejército al final, bueno, sabemos cómo funciona y bueno, no hace falta arrestar a nadie para que te pueda causar un poco de estrés, de ansiedad, de que no me toquen una guardia. Porque, bueno, de hecho, si tuviera una guardia directamente, no podría utilizar mi baño, porque en ese horario no aparece. Si fuera otro normal, una persona normal, o sea, no tanta discriminación, es que por no poder individualizarte, pero individualizarme, o sea, que soy un bicho raro, porque soy... Claro, yo no sé lo que tienen con las personas grandes, de verdad. Es que tienes barba, es que no es que es por tu aspecto físico. Bueno, en aspecto físico y, vamos a ver, hay una ley que me ha costado mucho trabajo. Es que es una decisión, ¿vale? Que yo a quien le pregunté fue a mi hija, ¿vale? Yo... Y esa es la que me importa. Entonces ella me dijo... ¿A quién le preguntó? A su hija, perdón, perdón. Que no la habíamos entendido. Yo le pregunté a mi hija, ¿vale? Entonces... Vale. Su hija, Abril, que tiene 10 años. Sí, la de mí tiene 10 años. Emocionas porque tú me dices que ella fue la primera que te dijo mamá, incluso... A ver, Sonsole, está muy nerviosa, le cuesta mucho trabajo atender a los medios, pero me de cuenta, precisamente, fue tu hija. Claro, mi hija fue la que dijo, mira, papá, a mí me da igual. Digo, bueno, pues a ti te da igual, hay una ley que ampara ahora hacerlo. Pues lo hice, ¿vale? Eso tiene un trámite. Es que la gente se cree que... Ah, es que se quiere aprovechar, vamos a ver, que eso tiene un trámite. Eso no es come pipa. Eso tiene que ir a... No, no, no. Tiene que tomar la decisión, ¿vale? Sabiendo todas las consecuencias que acarrea. Claro, porque efectivamente la ley, digamos que, Francisco, ampara lo que es el trámite administrativo que tú hiciste... No, tranquilo. Tranquila. Perdón, tranquila. El trámite administrativo... No se puede tener tampoco la piel tan fina, ¿no? Ya, no, pues te lo agradezco porque me he equivocado y no volverá a pasar naturalmente. Decía, la ley efectivamente... Sí, hay cosas... Sí, perdone. Sí. Perdón, nada, nada, nada. Perdón. Que es normal que estas cosas pasen porque tú, me imagino que también convives con una realidad que nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención en el sentido de que tú has cambiado de género y tienes tu sentencia del registro civil perfectamente hecha. Tú has hecho todos los trámites de acuerdo a una ley que efectivamente permite cambiar de género, pero ni te has cambiado de nombre, Francisco, ni te has cambiado de sexo. Esa es tu decisión. ¿Es así? No. ¿No? Un momento, por favor. Porque la ley tram... Sí, perdón. No, no, Javier, por favor. La ley tram... Es que, ¿hablo o no hablo? Sí, 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 por favor. La ley tram... Yo no soy transexual, yo soy transgénero. Transgénero. La ley me permite mantener mi nombre, mantener mi estado físico, ¿vale? Y cambiarme de género. O sea, yo soy transgénero, yo no soy transexual. Es que la gente... No, es que no se ha cortado, no, es que... Vamos a ver, perdón. Bueno, la incultura de la gente tampoco... Todo yo está explicando a la gente lo que es la diferencia entre un transexual y un transgénero. Por favor, leírse las leyes. Es que cuando la gente habla sin... Yo me la he leído 50.000 veces para poder afrontar ese paso. Que es que la... Pero pues me parece... Me parece... Venga, toma un tiquetín. Pero pues me parece que llegados a este punto... Sí. Quiero que lo expliques. Porque esto es lo que hace... Lo que enseña a la gente. Explica... Tú dices... No, es que no lo entiendo. La gente no lo entiende. Es muy inculta. Bueno, no solo es una cuestión de incultura. Es también de no estar familiarizados con una realidad que existe. Y tú eres un claro ejemplo. Explícanos exactamente qué es una persona transgénero. Yo lo sé, pero quiero que lo expliques tú. Una persona transgénero es... Sí. Una persona transgénero es simplemente una persona que decide cambiarse de género. O sea, masculino o femenino. Yo fui a los juzgados con mi partida de nacimiento literal, con el padrón, porque tiene que ser en el ayuntamiento donde se hace, ¿vale? Y después, ellos te dan allí un papel donde una declaración jugada, ¿vale? Después de rellenar eso, tienes una ratificación a los tres meses. No, si el procedimiento lo entendemos. Yo quiero que tú nos expliques, expliques, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes mujer? Lo que queremos saber es cómo se siente una mujer. Porque vamos, ¿cómo usted se siente mujer? ¿En qué nota que es mujer? Yo, me lo tiene que explicar, porque claro, si yo lo veo, pues no sé que es usted mujer. Sí. A no ser que me explique, me siento mujer porque esto, lo otro. No sé. Sí, pero es que cuando es un sentimiento, es cuando es algo que no se puede explicar. Ah, mira, pues uno más uno son dos. ¿Cómo que no? Eso no es la realidad. La realidad es cuando llevas unos años, llevas un tiempo, llevas tal y dices, te notas diferencia. Yo tengo un montón de amigos que si juegas al fútbol, te notas diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que es el que estás excusándote todo el día, excusándote. Ah, pues yo me voy a ser mujer por tal y cual. Ah, pues yo, porque si tú le dices la realidad, ¿vale? Te dicen, es un tío tan grande, es de maricona. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Exacto. ¿Vale? Entonces, que yo mida dos metros, ¿qué pasa que mida dos metros? ¿Qué tengo barba? ¿Qué pasa que tenga barba? ¿Qué problema hay? No, es que no te identifico como mujer. Bueno, pero dígame un patrón de mujer. Porque hay mujeres que se cortan el pelo con yo, ¿vale? Que puede ser que no tenga barba. A ver, a ver. Claro, pero solo una cosa, porque todos los compañeros, Francisco, quieren preguntar y quiero que pregunten porque seguro que tienen maravillosas preguntas para hacer. Solo una cosa, porque su caso es, yo en el sentimiento no voy a entrar. Es evidente que Francisco se siente mujer, punto, en un cuerpo, evidente de hombre. Es un señor que mide dos metros, que tiene barba y que viste como un hombre. Es evidente. Esto es así, pero se siente mujer. Yo, respecto a tu reivindicación, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú entiendes que las mujeres soldado se puedan sentir incomodadas? Porque al final no dejas de ser un tío muy grande, Francisco Javier. ¿Esto tú lo entiendes o no? Sí, sí. Porque la comprensión, ya sabes que tiene que ser una tía muy grande. Tiene que ser de ida y vuelta, un momento que quiero que conteste esto. Porque la comprensión tiene que ser de ambos lados. Efectivamente. Yo te entiendo a ti, este programa. Él tiene que entender a las mujeres. Pero yo quiero saber, un momento, Ángela, por favor. Quiero saber si tú... Pero que soy mujer, es que yo no tengo que entender a las mujeres. Bueno, pero tú tienes que entender... Para compartir el baño, sí hay que entenderlas. Quiero que conteste esta pregunta, Ángela, por favor. Perdón. Bueno, que tiene... Bueno, pues nada. Pues entonces, bueno, pero... No, no, quiero saber si lo entiendes o no. Que me permite, sí. Hombre, yo lo entiendo, claro. Igual como le he dicho, yo no tengo la piel tan fina. Claro, claro que lo entiendo. Vamos a ver, yo tengo los pies en el suelo. Y para tomar estas decisiones, ¿qué te tienes los pies en el suelo? Pero hay una ley que me permite que a lo mejor yo he estado esperando 20 años o 30 años para hacerlo. Y he tomado la decisión ahora, ¿por qué? Porque ahora puedo. Claro. Simplemente. Y eso es lo maravilloso de las leyes. Vale, yo las entiendo, pero... Poder hacer realidad las situaciones. Los sueños. Una última pregunta. ¿Tienes pareja, Francisco? Sí. No. ¿Sí o no? No, no, no tengo. No tienes pareja. Vale. No, 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 no tengo. Sí, muy rápido. Pero has tenido parejas. Hombre, ha tenido una hija. Supongo que ha tenido pareja en algún momento. ¿Qué le gustan a usted? ¿El hombre o la mujer? ¿O era un hombre? Pero ahora... Claro, pero ¿de qué estáis hablando? ¿De orientación sexual o de género? No, no, es que solo... Le preguntaba que qué le gustan a usted. Es que... Para dar una clase... Tiene razón a las mujeres. Tiene razón y tiene razón en lo que ha dicho. Hombre, claro, no, vamos a ver. Si me gusta, en cama meto yo lo que yo quiera. Sí, pero que solo es una pregunta. A mí me preguntan a la misma cosa. Si yo digo las mujeres... Sí, sí, bueno, y yo le respondo. En un momento que tengo que ordenar esto. Meto en mi cama lo que yo... Pero con su puesto, pero sí que no hay nada que no le van a hacer eso. Valvey, por favor, respeta un momento a los turnos. Perdón. Que va a hablar Cruz Morcillo. No me estoy entrando en nada. No, no, claro, usted no te enteras de nada, Francisco Javier, porque son unos gritones estos señores que tengo aquí. Te va a preguntar si te parece Cruz Morcillo. Cruz. Sí, sí, Francisco. Va en el sentido este que acaba usted de decir. Yo meto en mi cama a quien me parece. Y me parece correctísimo. La ley le permite cambiar y ser... Cambiar de género. Perfecto. Pero usted entiende que igual que usted mete en su cama a quien quiere, que haya, como le ha dicho Sonsoles, y yo se lo digo abiertamente, a mí una ley no me puede obligar a que yo esté desnuda delante de una persona... De quien no quiero. ...que yo estoy viendo a mi lado y con la que estoy incómodo. Yo no me meto en lo que usted opine, pero usted pretende imponer, que eso tiene que ser lo normal con su apariencia física. ¿Entiende que usted, igual que usted puede meter en su cama a quien quiera, la persona, compañera, oficial o soldado raso me da lo mismo, no quiera que usted cambiarse a su lado y ponerse desnuda? ¿Lo entiende eso o no lo entiende? Porque es muy sencillo. Hablamos de sentimiento en doble vía, Francisco. No es porque sea grande, es que no me cambio delante de ningún señor con barba que no sea mi pareja, así de sencillo. En el cuarto de baño también metemos el... Dejadle contestar, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Sí, yo, no, no, está perfecto. Pero es que, ¿dónde me cambio? Mi DNI pone que yo soy mujer, es que no hay otro sitio donde me cambio. O sea, me aparto, me meten en... Que me metan en un agujero... No, yo no le he dicho eso. Que pongan allí y hagan un... Es que, sí, 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 está diciendo eso. No, 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 he dicho que no se puede obligar. De un hombre como... No se puede obligar a las cosas. Vale, yo no estoy obligando a nadie. Yo no estoy obligando a nadie. Pero, Francisco, usted lo que pretende... ¿A qué estoy obligando yo? Es que esas compañeras estén obligadas a... Es que es lo que usted está diciendo. A compartir el baño. A compartir. No, no, no. Yo lo que pretendo es que se cumpla la ley. A partir de ahí, ya todo lo demás... ¿Qué quiere que haga? Vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Ya tiene usted su DNI? Diciendo, la ley no dice nada del cuarto de baño. Ya se ha cumplido la ley. Tengo, además, hasta revolucionado el público. Sí, sí. Pero, Francisco, Javier, no sabes lo importante que es lo que estamos haciendo, ¿eh? Sí, la verdad es. Porque hay un pozo de incomprensión que tú tienes que entender que exista porque las realidades, ante las que se están ajustando las leyes, y me parece muy bien, todavía genera asombro. Y hay que explicarlo, y hay que entenderlo, y hay que escuchar las historias para poder luego procesarlas en nuestra cabeza, porque te guste o no. Bueno, llevamos muchos años una educación de una forma de entender el género que ahora nos provoca, pues eso, como tengo el platón. Antonio Naranjo, ¿es quién te va a preguntar ahora, Antonio? Con todo el tacto y con todo el cuidado y educación que usted se merece. Yo creo que aquí el problema no es ya si se muda o no se muda o no se muda. Es que el problema es que usted no es una mujer. Solo hay dos tipos de mujeres. Una... Bueno, eso sería discutir. Espera, espera, deje que termine y luego usted me contesta. Luego usted me contesta. Hay dos tipos de mujeres. Sí, sí, sí. Las que están aquí en el plató y los transexuales. Es cosa que respeto, admiro y me parece una de las cosas más difíciles y más valientes que puede hacer un ser humano. Usted, a ver si me equivoco y si no me rectifica. Antes de ir al registro civil a cambiarse de sexo, de género, usted se llamaba Francisco, tenía el aspecto de Francisco, le gustaban unas cosas como Francisco y después de pasar por el registro, se sigue llamando Francisco, tiene el aspecto de Francisco y le gustan las mismas cosas que a Francisco. Bien, entonces, una de dos. Con todos los respetos se lo digo. O usted nos está vacilando, o usted necesita algún tipo de ayuda, o usted está haciendo una apuesta con alguien. Porque ser mujer es una cosa que ha costado mucho. Conseguir a las mujeres tener los mismos derechos e igualdades como para que por una ley que tiene unas lagunas tremendas y confunde la autodeterminación de género con el cambio de sexo, que son dos cosas distintas, usted se mete por esa puerta y encima, creo, con todo el respeto, se permite poner a las soldados en el brete de tener que aceptarla para que no se sientan discriminadas. Muy bien, Antonio, muy bien. Lo único que le falta... Lo único que le falta, Francisco, es pedir la baja menstrual, que es un derecho que le acabe a reconocer a las mujeres. No, Antonio... Es que no puede ser. Y creo que las feministas de este país están pensando exactamente lo mismo que yo. No puede ser tan sencillo ser mujer, ni se puede decir estas cosas y que todo el mundo se las trague para que no le llamen. Hay una ley que avala este tipo de respuestas. Sí, pero es que esa ley la contestan los feministas, los colegios médicos, los colegios de psicólogos. La contestan todo el mundo. Antonio no. Se ha cumplido la ley, ojo. Que se ha cumplido la ley. Que se ha cambiado los géneros. Este señor ha hecho todas las cosas con el que ha hecho previsto en la ley. Es que la ley se ha cumplido porque el resto se adapte a una situación muy extraña que de momento no la hemos normalizado todavía. Y yo considero que necesitamos un tiempo para que en un momento dado nos podamos estar cambiando en un sitio donde está una mujer con apariencia del señor. No puede ser que este señor sea una mujer como tú, o como alguna colaboradora que tenemos en este programa, que son dos cosas dignas de admirar. No puede ser. Y que sale aquí diciendo encima que las soldados tienen que dejarle entrar en el vestuario femenino, llamándose Paco, gustándole las cosas de a Paco. Tiene que entender que todo tiene un proceso de adaptación. Ella, perdón. Es que ella tiene que entender que necesita la gente que está a su lado un proceso de adaptación. No, lo que necesitáis. Esto no va de la otra mañana. Él lo lleva incubando mucho tiempo. Es decir lo que estoy diciendo yo. Pero nosotras no. Ella. Ella, perdón. Si lo feminista es lo que yo estoy diciendo, hombre, que no puede salir tan barato ser mujer. Que yo mañana me levanto y voy al registro civil y también soy mujer. Me llamo Antonio, me gustan las cosas de Antonio, me comporto como Antonio y tengo la pinta de Antonio. Pero en la siguiente momento. Hay que ser yo una mujer. Antonio, Francisco. Sí, Antonio Naranjo, tú. Sí, sí. Un momento. Calle un momento. No te caes. Sí, sí. Simplemente un momento, por favor. Y discúlpeme que sé que esto le puede doler. Francisco, Javier, no te quiero perder ni un minuto, ¿eh? Porque de verdad me parece súper constructivo. Ya, ya. La cosa es que no lo entendamos y que la palabra que ha dicho Manjabaca... Mira, Sonsone, yo creo que el problema es... Dime. No, el problema, yo creo que hay una cosa, que hay un problema muy grande, ¿sabes? Y es cuando ese señor que acaba de hablar no se ha llegado a poner mis zapatos nunca. ¿Vale? Ese es un problema. Es que yo pienso que usted puede pensar lo que quiera. ¿Usted se ha puesto mis zapatos en mi lugar? ¿Se ha puesto en mi lugar? ¿A que no? Entonces, ¿cómo puede hablar tan libremente y aplaudir? Eso está súper bien. Porque es mi opinión. Pero usted no se lo ha puesto en 20 años mis zapatos para criticarme a mi desastre. En el zapato de las mujeres. ¿Usted se pone en los zapatos de los transexuales? En los zapatos, pero no. ¿Usted se pone? Es que estoy hablando con usted, no estoy hablando con ningún hombre. Yo lo siento. Sí, yo me pongo un zapato. Es que no me puedo creer que usted sea una mujer y no se haga la ofendida o el ofendido. No, no me lo creo. Ser una mujer es una cosa distinta. Ofendida, perdón, caballero. Yo creo que no lo puedo explicar. No, lo que pasa es que hay una ley mamarracha que permite que cualquier hombre nos convirtamos. Oye, no llames ley mamarracha, una ley democráticamente aprobada, pero con los diputados no te lo voy a consentir. No te lo voy a consentir. No, no, no. No juzgues una ley. Que se ha ido Antonio. Ahora se ha ido Francisco. No, Francisco Javier, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Francisco Javier, habla conmigo. Señora, no se vayas. Habla conmigo. La gente, que esto es tan fácil. Esto parece que tira y sale un vente. No, no. Oye, yo te entiendo perfectamente. Y le acabo de reprender a Antonio primero porque no me gusta el calificativo hacia una ley. Democráticamente aprobada por un comisario de los diputados. Que no, te lo consiento, Antonio. Sí, que sí. Es que lo es. Que no te consiento. Bueno, pues no. Es lo que hay. Pues aquí no. Y más hablando con este señor. A quien esa señora... La autodeterminación de género. Eso digo yo. ¿A quién es? Señor o señora. Claro. Muy bien. Pero sigue siendo la ley no amarrata. No. Francisco. Francisco, mira, para que nos relajemos todos... Sí, Dios. Para que nos relajemos todos un minuto, voy a pedirle a nuestro querido Nutriman. Ven para acá. Luis Alberto, eso. Zamora. Luis Alberto Zamora. Te voy a explicar por qué. Para que tú cojas aire, para que Antonio Naranjo se serene, para que el plató también... No, no está sereno. Y para que el plató también se serene porque Nutriman, Luis Alberto Zamora, estaba escuchándola ahí detrás. Y ha dicho, yo quiero intervenir un momento y dar una explicación a la realidad de Francisco. Y quiero escucharte. Aquí tienes micro. Y yo aquí con el micro. Sí, tengo aquí micro. De hecho, es que fue uno de los temas, cuando estudiamos los nutricionistas, yo estudié en la Facultad de Medicina de la Complutense y me dieron clase, profesores de medicina. Sí. Y había un catedrático, el doctor Tres Guerres, que nos explicó este tema. Que decía, a nivel cerebral hay tres esferas sexuales. Identificación de género, comportamiento de género y atracción de género. Y ahí vamos a conjugar todas las capacidades y posibilidades que hay en esto. Es decir, te puedes sentir hombre o sentir mujer. Te puedes comportar como un hombre o lo que se identifica con un hombre y lo que se identifica con una mujer. Y te puede tener un hombre o te puede tener una mujer. Y de hecho, nos ponía un caso que era el transexual lesbiana. Un hombre que se sentía mujer, que en este caso... Es el caso de Francisco. Y le atraían, en ese caso, los hombres que decían, oye, entonces... No, a él las mujeres. En ese caso, las mujeres. Entonces, hay muchas formas. Entonces, nos decían, explícamelo. ¿Cómo explicas que esta mano es tuya? Tu cerebro simplemente relaciona que esto es tuyo. Pues los sentimientos iguales. ¿Cómo explicas un sentimiento? ¿Cómo lo demuestras? Entonces, yo solamente quería, pues eso, apoyarlo, darle ese... Darlo a ella. Sí, a ella. Perdóname, dar esa... Naturalidad. Y sobre todo apunte, de decir que hay una cosa que es la ciencia, a nivel cerebral, neurológico, es lo más complicado de demostrar. Y a mí, por lo menos, me impactó y desde entonces me cambió la mente. Me cambió la mente a la hora de entender la sexualidad de la gente. Vale, pero desde esta explicación científica que hemos escuchado, él también, ella, tiene que hacer un esfuerzo por entender a los demás. Al menos hasta que normalicemos. Todos hay que entendernos a todos. Y ese es el gran problema que tenemos en este país. Que nadie entendemos a nadie. Ya. Es decir, y el problema también viene, le estamos, yo creo, culpando a él de un problema que es... Oye, a la hora de... A ella, perdóname, Francisco. Claro. A la hora de ir al baño, es que hay dos. Es que a lo mejor debería de haber más. O había... En mi facultad eran unisex. En mi facultad, en la Facultad de Medicina, donde el secreto... No, pues tampoco lo veo. ¿Qué quieres que te diga? En Medina, el cuerpo, no había secretos. Pues mira, muchas veces... Bueno, pues sí hay secretos en el cuerpo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, tampoco nos... O sea, qué decir, aquí barra libre para todo. Yo creo que no. Porque los baños... La intimidad también es un derecho, ¿eh? Exacto. La intimidad es un derecho, pero no creo que tenga que ver con la sexualidad. Y ya te digo, que eso ya entra en la opinión de la persona de la mía. Precisamente, porque a lo mejor tiene que ver más con la sexualidad que con el género. Yo solamente quería dar el apunte... Más con la sexualidad que con el género. Yo quería solamente dar, y perdonadme, de verdad, que me he salido de mi sección y de lo que suelo hablar, de ese apunte científico, porque la verdad que a mí cuando me lo explicaron, me abrió mucho la mente y sobre todo una cosa que me dijo un gran maestro, que es ese doctor Teguerres, de Luis, de primero que tienes que dudar, cuando tengas una opinión, es de ti mismo. Eso es lo que hacen los grandes científicos. Pues me parece muy bien. Eso es verdad. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Luego te vuelvo a ver. Francisco Javier. Oye, creo que completamos bastante con esta explicación científica que nos ha dado Luis Alberto. Esta realidad con la que efectivamente tenemos que aprender a convivir, entendiendo todas las miradas. Si yo entiendo la tuya, tú tienes que entender la de las mujeres con las que quieres compartir un vestuario y pueden sentirse incómodas. Y hasta que hagamos normal lo que es normal en las leyes ahora mismo. Es que esto ha sido al revés. Fíjate, la ley ha ido por delante de la percepción social. Y esto tú también lo tienes que entender, Francisco, porque si no, no avanzamos. Tiene que haber comprensión mutua. Le doy una colleja a Antonio Naranjo. No, 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 no. Sí, yo sí, yo te la doy. Yo sigo y diré, y las veces que haga falta, exactamente lo mismo. No lo repitas. Pregunto, ¿dejaríais a vuestras hijas, si fueran las soldadas, que estuviera con él, que explica que ser mujer es algo tan sencillo como cambiar de DNI? Son preguntas muy complicadas. Yo lo siento ser el portavoz del feminismo clásico en este plató. Pero es lo que las personas piensan y las personas con sentido común. Si nos encerramos en eso también, pues nada. Es que ser mujer es bastante más difícil que eso. Bueno, pero también, Antonio, Francisco Javier, perdón, yo paro los nombres, ustedes ya están en todas las realidades, saben que lo hago fatal. De la misma manera que él pueda hablar, o sea, que tú puedes hablar, Antonio también. Y la opinión de Antonio, no compartida, desde luego, por este programa, en alguno de sus planteamientos, argumentos, no en todos, en algunos sí, y en otros no porque nada es blanco negro. Es el que ha hecho cambiar a la ministra de Igualdad, es el de las feministas clásicas de este país, que están irritadísimas con casos como este, con razón. Bueno, pero que todos nos tenemos que entender. Y Antonio, y Francisco habla, y Antonio habla. Bueno, te agradezco mucho, Francisco Javier. Sé que has pasado un rato acalorado, aquí te aseguro que también. No, 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 usted es de siempre. Y bueno, ir entendiendo las realidades es también parte de nuestro trabajo. Siento por la actitud y... Y exponiéndolas públicamente. Gracias, querida. Muchas gracias. Mira, ahora es que quiero pedir nada. Esto, muy difícil, pero es nuestro trabajo, enseñar las nuevas realidades que hay en la vida. Ya está. Y para todo tiempo, para adaptarse. Todo tiempo para adaptarse. No, no, en este caso las leyes hacen la realidad. Normalmente suele ser un poco al revés. Pero, Ángela, solo... A ver, una cosa solo. Muy rápido. Hay que cumplir las leyes, porque no nos queda otra. Pero otra cosa es que tengamos que adaptarnos a que nos impongan determinadas derivadas de las leyes. Ojo, yo a este señor no lo puedo discriminar porque al final me cae un paquete a mí. Pero te insisto, yo no me cambiaría delante de este señor ni de ninguno. Y no me pueden obligar a hacerlo. No, claro que no. Pues eso es lo que él pretende. Y entonces también yo creo que las reivindicaciones hay que ponerlas en su costa medida. Pero creéis todas que es una mujer, ¿creéis que es una mujer? No, por supuesto que no. No, decirlo a las mujeres. Yo no. Es una mujer. No. No, no lo he dicho. No. Estaríamos horas y horas hablando de eso. ¿Vosotras creéis que es una mujer? Vengo, para no parecer aquí yo el carca cuando ya no soy el moderno. No, no, pues naturalmente no, Antonio. La ley lo dice, ya está. Es cómo se siente él. Es que es una cosa... Yo me siento Paul McCartney, pero no soy de los Beatles. Bueno, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que se siente Paul McCartney, pero que no es de los Beatles. Bueno. Hay que reconocer que ha tenido. Que sí, si Antonio lo hace todo muy bien, pero a veces, pues oye, se pasa. Voy a tener una mujer. O no, no lo sé. Yo ya no sé.